En el arriba, ¿no? Claro, en el que se llama ¡Claro! ¡Hay Bodorio! Oye, ¿qué hay, Bodorio? ¿Qué es lo que se nos casa, chamados? No, no, está perdurísimo este La actriz y cantante Anaí, señoras y señores Ya sabía, ya sabía Pero ya le dio el amiguito y todo Ahora usted compró mi coño Oye, gobernador de Chiapas, saludos a Chiapas, querido Pero luego dice Chiapas, no es Chiapas Manuel Velasco, Velasco, perdón Oye, es mi joven supergobernador nuevo Porque es muy chavito Como dijéramos, antes de lo que ya De verdad, mira nada más el trabajo que está haciendo Allá empezando en Chiapas Y la verdad que está enamoradísima Anaí Ya bueno, pero le estoy muy enamorado, Sam Otra vez que cayó en las redes del árbol Oye, ¿te parece? La vez dice que de acuerdo, se parece a tu pareja Como que los ojos, no sé Los cerros le van a salir bonitos La había conocido, Kiro Amatral, que después estaban esperando Toda esta cuestión de la campaña para la gubernatura La ganó Están muy felices enamorados Y se hace que Anaí para irse a ti Próximamente Ay Chiapas, muy bien Lo mejor en este 2013 Y bueno, es hora de continuar Vamos a ver